El salón de recepciones del Palacio Nacional de la Cultura se colmó de ovaciones de quienes participaron en la entrega del Premio Nacional de Literatura 2017, donde hoy recibió el galardón Francisco Méndez, reconocido a pueblo guatemalteco. El evento estuvo al cargo del Ministerio de Cultura y Deportes. Este año, Méndez, escritor, narrador, periodista y catedrático universitario y pueblo melanchiado. El letrado guatemalteco resultó ganador por la novela titulada Saga de Libélulas. Agradezco a mi familia, amigos y a todos por estar aquí, dijo el escritor. El año pasado tuve el honor de ser escogido para hacer una investigación sobre Asturias en París y una de las últimas veces que lloré con tanta intensidad fue precisamente el día que en la biblioteca me dice, me dice Leblesse, ese es el apellido de la señora que me atendía, me da una caja y de esa caja venía el original del diploma y la medalla del Premio Nobel de Literatura. Lloré intensamente porque creo que le tenemos una gran deuda a Asturias, cada uno de nosotros, y la deuda hay que irla pagando leyendo. Asturias es el guatemalteco más guatemalteco de todos. Lo que él escribió hace muchos años hoy todavía está vigente. Luis Chea, titular de Cultura, reconoció la pasión y la personalidad que caracteriza a Francisco Méndez. Este premio a alguien que es joven, que tiene talento, que tiene la personalidad y que además tiene, obviamente, como ya lo mencionaron, un enorme pedigrí literario, periodístico y artístico. De esta cuenta, Francisco Alejandro, para mí como Ministro de Cultura y Deportes, en nombre del Gobierno de Guatemala y como guatemalteco, me permito entregarle los documentos y la medalla que lo acreditan como Premio Nacional de Literatura 2017, como un reconocimiento a sus más de 10 obras que tiene y a la trayectoria en el campo de la literatura y el periodismo nacional. Al terminar el acto protocolario, también le fueron colocadas honras florales, al busto que recuerda la memoria de Miguel Ángel Asturias en el Palacio. Este galardón se entrega en el marco de la conmemoración del 50 aniversario del Premio Nobel de Literatura al guatemalteco Asturias. Para Deseate mi Formo, Noe Pérez. Gracias.